Oye Margarita Doria Oye Margarita Doria Por favor no me hagas hablar más O sea que desconoces ahora Todo lo que aprendiste conmigo Recuerda que en la historia de tu intimidad Fui el tutor preferido Y no niego que fuiste mi locura Me hiciste una mujer increíble Pues lástima que lo que enseñaste Es otro quien va a divertirse Por loco Esta silueta no la tocas más Esta boquita no la besas más Arranca que ya este tren te dejó Y mentira Yo no he escuchado el pitazo final Sé que tan rápido no olvidará Tantas locuras Al hacer el amor Y es que ese partido Se acabó hace rato ¿Sí o no R8? Ay, hombre Él Su belleza la llevas por dentro Tú mi lágrima Ciel con mil besos Pisoteó tu bendito historia Y tú En la cama creías que eras bueno Y hasta yo me creía ese cuento Por favor Yo te advertí que Por loco Esta boquita no la besas más Este cuerpazo no lo tocas más Arranca que ya este tren te dejó Mentira Yo no he escuchado el pitazo final Sé que tan rápido no olvidarás Tantas locuras al hacer el amor Ay Y te dije que te olvidaba Y así pasó Y eso no se sabe Ah Gracias Vine кі Ve 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 Gracias.